¡Eh! ¡Muy buena gente! ¿Cómo les va? Te robo un minuto. Decime, ¿estás cansado de jugar y no chetear como el otro negro? ¿Tenés un MAI de 5.000 partidas y aún así sos pobre? ¿O de casualidad viste ese MAI que se puede venir en un futuro y aún así seguís siendo pobre? Para que veas que sos especial, todos los fines de semana el tío Katashi hace un sorteito rico, rico y bonito. ¿Querés participar? Bueno, baja la caja de comentarios, pone tu ID, tu nick, tu banderita y un... ¡Pero lindo! ¿Qué haces? Y ahí vamos que vamos. También comentan por ahí que si te suscribes en esta season llegás a Mítico. Bueno, eso dicen por ahí. ¡Vamos con el video! ¡Buena gente! Bienvenidos a un nuevo videito. Y bueno, como ven acá estoy pagando la skin del ganador por compartir. ¿Se acuerdan que hice un sorteo por compartir mis videos? Y bueno, si veo que comparten ustedes y me lo mandan al mail, voy a hacer otro sorteo a fin de mes. Así que bueno, prepárense para otro sorteo gente. ¡Vamos con el video de hoy! ¡Hola gente! Estamos en un nuevo videito. Voy a ir a una partida acá en el server norteamericano. Me invitó una sub ahí que juega con Leslie. Y bueno, dije voy a ir con Kufra que como ya hice un video para mí es la mejor... El mejor, perdón. El mejor tanque de todos. Y bueno, vamos a hacerle de sub, de tank. Vamos a ver si podemos ganar la partida. Vamos para ahí, vamos a ver qué pasa. Tenemos un Mincital, un X-Borg. Y bueno, tenemos un Cecilio. Nos falta el asesino fuerte en esta partida. Mientras tanto el otro equipo tiene un muy buen equipo. Tiene Maya, Lancerot, como ven, tiene un buen equipo. Tiene a Cloud, un buen ADC y un Showhead muy en el meta hoy en día, gente. Me tengo que comprar... Uy, me compré la máscara primero y me tengo que comprar, gente. Hice mal. Voy a tener que vender la máscara. ¿Saben por qué? Porque Mincital va a ir de sub. Y ahí, si llevamos los dos las máscaras, no nos va a servir a ninguno de los dos. Así que nos tenemos que poner de acuerdo. Recuerden que ahora la máscara, con el Nerf que tiene, no pueden llevar dos la máscara. Porque solo da el plus de oro al que va último. Al que va último en oro. Vamos a vender la máscara. Al menos lo que vi yo, la mejor forma de usar la máscara es no usarla hasta el minuto y medio. Si son dos las que la llevan. Así que vamos a hacerlo primero en las botas. Creo que así me va a ir mejor, gente. Bien, vamos a usar las botas primero. Perdí un poco de oro, pero bueno, vale la pena en medio global. Bien. Vamos a tratar de ser el mejor tanque en esta partida. De ayudar. De contribuir. No quiero robar la experiencia tampoco a la DC. También, gente, les recuerdo. Si quieren les hago un video de cuál es la mejor forma de usar la máscara. Está rindiendo mucho para los que van mid. O sea, los tanques que van mid, la máscara rinde muchísimo. Ojo, ojo, ojo. Bueno, nos va a robar el... Nos roba el cangrejo. Pero tranquilo, gente, que le tengo mucha fe a esta partida. Les aseguro que la voy a ganar. Porque siempre que voy con Kufra, la gano. Tengo un muy buen buen rate. Y creo que lo sé dominar muy bien. Espero que no sea la partida ranked que pierda. Porque... Recuerden que no estoy jugando ranked casi. Recién ahora voy a empezar a jugar ranked. Muy bien. Ahora sí se va a quedar con el cangrejo. Tenemos que estar atentos a un Gant. Por si no, nos avisa el Miel. Bueno, ojo, ojo con el Gant. Ojo con Gantzelot. Vení, vení. Ojo con Gantzelot. Bien. ¿Cómo la ven Leslie hoy en día, gente? A mí me encanta Leslie. ¿Está en el meta? ¿No está en el meta? ¿Qué opinan ustedes? Para mí Leslie es un ADC muy fuerte. Me gusta muchísimo. Siempre que he jugado me ha ido bien. Y veo a las Leslie que han jugado conmigo que les ha ido bien. No sé por qué no está tan alto. Uy, bueno. Bueno, se nos complica acá. Me hacen gastar el sprint. Pero tranquilos, tranquilos. Que no vamos a morir. Esa malla se comió unos cuantos torretazos. Ahora sí creo que estamos listos para usar la máscara. Hasta el minuto y medio no se puede llevar dos la máscara, gente. No es recomendable. O la lleva el soporte o la lleva el tanque. Bien, primera kill para a Cecilion, aliado. Gente, no saben una cosa. Dejaron Free Pick a Cecilion. Bueno, a Lancelot y a muchos más. ¿Saben por qué? Banearon al señor Balmon. Dicieron algo extraño. Dejaron un ban libre los enemigos. ¿Banearon a Balmon? No sé qué especie de troleada fue. Pero bueno. Como que están con pocas ganas. De jugar. Nunca banearía a Balmon. Lo que tiene, me estoy quedando muy seguido sin baná. Tengo que administrar mejor las habilidades. Si no, ya al vaquear voy a dejar solo a la DC. Mincithar está muy movedizo. Está jugando bien. Está gankeando. Gankea en top. Obviamente. Gankea en bot. No sé si fue mid. Bueno, ahora recién me hice la máscara. Había pasado el minuto y medio. Ahora soy el último en tener oro. Bueno, vení, vení que te lo saco. Vení que te lo saco de la torre. Buena ulti. Muy buena ulti. Usé bien la ulti. Les dije, gente, se lo sacó de la torre. Y era una kill para la DC. Bueno, ahora Cloud me sorprendió. Buen gancho. Pero qué buen gancho. Qué buen gancho, manito. Que pegó el mincithar. Muy bien. Buena partida. Hacía tiempo que no veía un mincithar. Claro, al ser otro servidor. Juegan héroes que no se juegan en Sudamérica. Por lo tanto, juegan un poquito más profesional. Me gustaría ser del server norteamericano. Pero jugar con los mexicanos, con los norteamericanos. Hay mucha gente muy pro. Aunque acá tenemos brasileros también, obvio. Tenemos gente de Bolivia, brasileros, peruanos, venezolanos. Y muchos más. Bueno, ataquen. Maya estaba hasta acá. Bueno, ya tenemos la torre de bot tirada. Muy buen trabajo en la DC. La verdad que muy buen trabajo. Y se vaya otra kill. Mega kill ahora para la DC. Espectacular, gente. Muy bien, muy bien. Buena partida. Me gustó. Arrancamos súper bien. No sé qué dicen ustedes, pero es una partida súper positiva. Creo que trato de poner lo mejor posible con Kufra. Y eso hace que entre muy positivo a la partida. Siempre hay que ser positivo. Y siendo positivo tenés un gran margen de ganar. No creo mucho en el karma, pero es como una especie de karma. Bien, ataca a Franco. Te tiro a Franco. Muy bien. No tengo mucho daño ahí. Al tener un sub como Mincetar que no va de daño. Es más, creo que yo a los emblemas de sub. No me fijé en los emblemas. Luego me fijo. Hice la kill yo. Claro, lo que tenemos es un daño tremendo con Cecilion. Nos faltaba algo físico. Aunque X-Bord tiene daño, pero X-Bord no es el mismo de antes. Bien, podemos hasta robar el Blue. Quedate con el Blue, Cecilion. Sí, Madal, muy bien. Hasta me lo podría haber dejado. No sé si tenía el Blue nuestro, Cecilion. Muy buena esta partida. Muy buena. Uy, qué extraño. ¿Lo enganchó o no lo enganchó? Se engancharon entre los dos. Uy, no los puedo sacar de torre. No los puedo sacar de torre. Muy mal ahí, gente. No los podía sacar porque me quedaron muy atrás. Un poquitito más adelante y los sacaba. Uy, bueno. Venían los dos. Andate, andate. Andate o vení para acá porque te van a matar. Bueno, el que van a matar va a ser a mí. Me voy a ir, gente. Miren, Lancelot. ¿Cómo me va a correr? Lo enganché bien. Bien, 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 ese Cecilion. Viene Cecilion. No me va a agarrar. No me vas a agarrar. Te vamos a matar nosotros. Qué bien, imparable nuestro Cecilion. No, no fue Cecilion, perdón. Fue nuestro DC, fue Leslie. Muy bien. Buenísima esta partida. Muy buena. Me compré esta skin baratita. ¿Saben cuándo me costó esta skin básica? Vieron que... Sí, ayer estaban de oferta las skins. Me caban muy poquitos diamantes. Como vieron, ya estuve entregando las del sorteo. ¿Saben cuánto me salió esta skin? Solo 100 diamantes. ¿Por qué? Porque estaba de oferta y usé un cupón. O sea, acumulé un cupón. Entonces, muy poquitos diamantes. Y bueno. Se veía feo, Kukra, sin nada, sin la skin. Creo que se me hizo la skin. Y bueno. La skin de pobre. La skin básica. Pero no importa. Bien, hasta me incitarás el kills acá. Muy bien. Venía, robate. Llévate el red. Llévate el red. ¿Cuánto vamos? 1, 0, 8. Y miren, miren cómo lo sacó de torre. Miren. Tomá. Qué bueno. Tirar la ulti así. Contra la torre. Sacarlos de torre con Kufra. Es una delicia, gente. Es una delicia. Y bueno, gente. Vamos a ganar la partida. Si le metemos un poquito más, la ganamos. Uy, ya me hice este ítem. El genmo. El genmo. Nada. ¿Cómo que se rinden? Es una equivocación. ¿Ya se rinde el enemigo? Uy, ojalá fueron todas las partidas así. Bueno, gente. GG. Partida ganada. Vamos a empezar a jugar ranked. Vieron que poco lag para hacer el server norteamericano. Si les gustó, como les digo siempre, dejen su like. Suscríbanse. Si son nuevos por acá. Nos vemos, gente. Suscríbanse.